Pero creo que no hemos de perder de vista, sobre todo hoy, y sobre todo el año que viene, y sobre todo el año que viene hasta el año 2000. El año 2000 es sintomático. Evidentemente es el 2010 o 2001 o 1999, ¿qué más da? Pero pronto. Cada año que venga, habrá que recordar más esto porque cada año que pasa, las estructuras se fosilizan más. Cada vez el mundo y la religión y el cristianismo son más estratificados, están con peldaños uno sobre otro, es como un yacimiento, puestos pero bien prensados uno sobre otro, y cada año está más prensado, de forma que la expansión del espíritu, como lo encuentro un pequeño agujero, no es posible. Ya no es posible respirar en las estructuras políticas, ni en las estructuras eclesiásticas, ni en las estructuras humanas. Ya no es posible respirar, ya no cabe el aliento, porque está todo perfectamente claveteado. Y sabemos lo que son dogmas, y sabemos lo que es moral, y sabemos lo que es una palabra de Dios, eso más o menos, y sabemos lo que es un comportamiento cristiano, ¿claro? Y entonces Dios viene, y claro, y como Dios es malo, no respeta esto, y te rompe un trozo de estructura. Y suena una voz que dice, no es él, porque él viene y no rompe estructuras. Ya está. ¿Cómo que no rompe estructuras? Dice Lucas, que no soportó ni una puerta, que no rompe estructuras, ni puertas soporta, mucho más jaulas, menos, las soporta. Y entonces, ¿qué pasa con Dios? Que como no soporta estructuras, nace en un agujero, del cual puede salir cuando quiera, y es donde puede entrar cuando quiera, un establo sin puertas. Ahí nació el Señor. Así que dice, en tu corazón, de finales del siglo XX, tienes, ves alguna telaraña y alguna rata, o sea, tienes sensación de establo. Mira, si el establo no tiene puertas, ofréceselo que te nacerá. Ahora, cuando tengas la casa bien amueblada, bien brillante, bien hermosa, y bien segura, ahora, primero desmantélala, porque si no, no vendrá, no vendrá. Y la casa bien segura es esta, por ejemplo, de la religiosidad. Si tú sabes perfectamente quién es Dios, y por qué caminos viene, y cómo suenan sus pasos, o no suenan a lo mejor, y qué exigencias tienes, si ya lo tienes todo sabido y programado, para qué le quieres, y el que se entera, no llega. Ahora dices, pero Señor, si yo, si yo es que miro y no tengo casa, si yo es que miro y no tengo ninguna seguridad, Señor, ayúdame, que me hundo, acude siempre. Entonces, más vale hundirse, porque viene, que no está muy seguro en el barco, porque no viene. Eso es lo humano, esta es la aventura humana. No hay seguridades, porque Dios, que está en mí, siempre tira de mí para adelante, y para adelante, es lo desconocido. Y esto es lo que celebramos, digo, en forma de mí. Es toda esperanza y toda alegría, gracias a Dios que es así. Naturalmente que los malos cristianos, o los cobardes cristianos, o todos los somos en algún lugar interior, evidentemente, pero la cobardía cristiana, donde siente que Dios no está, pues edifica seguridades. Y en lugar de Dios, viene la seguridad. Ya verán cómo María nos lo cuenta ahora. En lugar de Dios, ponemos una seguridad y nos instalamos. Y claro, como estamos cobijaditos en la noche de invierno, calentitos, pues se soporta bien. Calentitos y sin Dios, se puede estar bien y nos quedamos. Pero Dios nos quiere muy fríitos, fríitos, nos quiere Dios, pero a la intemperie, esperando. Y entonces acude. Él nació en plena noche, que es la intemperie. Y nació sin puertas, que es la intemperie. Y nació totalmente desvalido, que es la infancia. Nos hemos dado cuenta de lo que es la Navidad. Y ven cómo la Navidad, con lo que leía ahora de Lilia Álvarez, de cómo la Navidad es justamente la solución. La solución, los males que nos aquejan, tienen su remedio en la Navidad. Digámoslo de otra manera y terminemos antes de encontrar a María con el niño, como harán los pastores. Digámoslo de otra manera. La Navidad es el, como dice toda la teología antigua, los padres capadocios, sobre todo. La Navidad es el hombre nuevo. Así que el hombre, desde que apareció, desde Adán para acá, pues envejecía. Es una forma de ser hombres, pero no acabada. Caminaba, y a veces no caminaba, pero caminaba, pero, como diría yo, ancianamente. Eran unos hombres que envejecían. Y la humanidad se preguntaba, pero no habrá otra situación donde... Y Dios contestó. El esfuerzo humano siempre es notable. Primero hay que esforzarse. Y el humano gime y llama y dice, no habrá una solución, no habrá un mundo mejor, no habrá una forma de no envejecer de esta manera, no habrá... Y a fuerza de suspirar y de edificar el hombre, al final viene Dios y contesta, sí, sí, hay una forma. Y es el hombre nuevo. Y el hombre nuevo es este, el niño de Belén. Es decir, el hombre nuevo es el niño. Claro, como el niño, el nuevo, naturalmente. Pero lo que pasa es, y este es el remedio que ven los griegos, lo que pasa es que el niño es nuevo, pero desde el momento en que el niño es nuevo, empieza a envejecer. O no, el niño envejece en sigo. Nuevo, pero envejece. Y no habría una forma de que el niño fuera siempre nuevo y siempre niño, sí. Hacerse niño. Y lo dirá el niño. Si no os hacéis como niños, es que no entráis. Entrar es el futuro, ¿eh? Es el reino de Dios. Es lo que esperamos todos. De forma que la única manera de entrar en el reino de Dios es hacerse niño. Ves el hombre nuevo. El niño es siempre nuevo. Los niños que conocemos no son siempre nuevos. Siempre envejecen. Pero el niño que llevamos dentro cada uno, en el portal de Belén y de cada uno, que será habitado la noche de Navidad, y lo es siempre, supongo, el niño que llevamos dentro, es un niño que si queremos no envejece. Más bien, toda la vida que se nos da, se nos da para aumentar la infancia de este niño. De forma que al llegar, entremos niños. Porque dice, creo, es uno de los capadotios, no sé, San Basilio o San Gregorio, nacían ceno que dicen. Es que además, el tema es muy bonito, porque Dios se hace hombre y nace en el portal de nuestra historia para que el hombre se haga Dios y nazca en el portal de la eternidad. Alá. Hay que ser griegos para decir las cosas así. Pero qué bien dicho, ¿lo ves? Entonces, cuando Dios, Dios, se hace hombre, nace en el portal de nuestra historia. Vive con nosotros el tiempo y la vocación humana. A fin de que, entonces este niño, ¿ves? Es niño y será niño siempre, aunque crezca Jesús, pero la misión es el niño. Y será niño siempre, de forma que el hombre haga de su vida una infancia aumentada, ¿ves? La cumbre de la montaña, haga de la infancia, del ser niño, una infancia aumentada de tal manera que aumente tanto el niño que al final el hombre después de 90 años de vida nazca niño, como niño nació Jesús, pero al final del círculo, Jesús es Dios que se hace hombre y viene a la historia y yo soy un niño que se hace Dios y nace en la eternidad. Eso es todo. Con lo cual, otra vez digo que la esperanza y la alegría son la dimensión de la Navidad. Y digo también que en la lección de hoy todo es celebrar. No hay motivos para celebrar. Si las cosas son así, uno se pregunta de lo que no hay motivos es de llorar. Es que aunque me peguen un tiro no tengo para qué llorar. Si me pegan un tiro, acabo de ser niño. No acabo de ser, acabo de ser, acabo, no. Soy niño total y entro en el portal, nazco. Es decir, que así como Jesús vino a llenarnos de Navidad el día de Navidad, yo a lo mejor cualquier día nazco en la eternidad y les lleno de Navidad la eternidad. Que es lo posible, que es lo que hay que hacer. Entonces no tenemos un motivo más que para la alegría, la celebración. Y celebrar, como dije, es de presente. Esto nos lo dirá María. Por eso, los pastores, orientados por el ángel que les dio una señal, un indicador, no os despistéis, no lo busquéis mayor, ¿lo ves? Lo iban a buscar mayor al Mesías. No lo busquéis mayor. Encontraréis un niño en pañales. Esto es lo que sucede cuando Dios habla al hombre. Cuando el hombre de verdad sucede, sucede un niño en pañales. Te enteras. ¿A qué vienen tantas seguridades y tantas seriedades y tantas estructuras y tantas normas? Claro, sí vienen, hay mucha razón para ello, desgraciadamente. Hay una explicación. ¿Por qué la iglesia tiene tantas normas? Porque ya que no hay niño, se simula. Se hace de trapo el niño, de trapo, que son normas. Es tremendo. Sí, sí, es que hay una ley en teología muy clara. Cuanta más autoridad se usa, es señal de que tanto menos espíritu hay. Cuando hay espíritu, las estructuras caen solas, igual que la casa. Cuando tú edificas una casa, todo es andamio. Pero cuando la casa está terminada, hombre, si continúa el andamio, está mal terminada la casa, lo ves, entonces el andamio sustituye las deficiencias de la casa. Pero si la casa está construida, el andamio se desmonta. Por tanto, cuanto menos te hay, cuanta más, cuanto menos niño hay, más estructura hay para disimular el vacío de niño. Y cuanto más niño hay, más el niño se come la estructura y al final se termina la estructura. Hoy tenemos mucha estructura, señal que hay poco niño. Por eso hablamos hoy de la Navidad, de forma que la aventura de la fe nos ponga un niño en el portal del Belén de cada uno y de la familia, desde luego, donde Dios nos diga una vez más, mira guapo, tú eres muy grande, muy listo, muy lo que quieras, cada uno sabe lo que piensa de sí, lo que quieras, pero sabes lo que es de verdad. Si tú eres de verdad, eres un niño, un cagóncete. Y si no eres cagóncete, todo lo que simulas es estructura vacía. Mira si es fácil. Y al cristianismo de hoy lo mismo, eres niño o no. Si eres niño, canta la Navidad, que los ángeles están en la tierra. Si no eres niño, puedes esperar que seguirán creciendo estructuras, porque todos tienen interés en disimular el vacío y te pondrás más estructuras cada día.